Patricio Borghetti está condicionado en Venga la Alegría, pues en los dos meses que lleva en el programa no ha sido del agrado de los televidentes y ya le dieron un ultimátum, si no sube el rating van a optar por sacarlo del programa. En un principio los productores estaban contentos y pensaron que él iba a ser el boom en el programa y que iba a conectar rapidísimo con las señoras que lo ven, pues es todo un galán, cantante y buen actor. Recordemos que participó en Rebelde y recientemente en Antes Muerta que Lichita, sin embargo ahora que tiene que ser el mismo y espontáneo a la audiencia no le agradó mucho, así que están pensando en tomar medidas drásticas y no es para menos, pues el sueldo que tiene no está nada mal según algunas fuentes informaron. Así que estaremos a la expectativa de lo que digan los productores, pues tendrían que buscar a alguien que sí se enganchara con el público por su personalidad y no nada más por tener una cara bonita. ¿Qué opinas sobre esta nota? Déjanos tus comentarios, continúa viendo nuestros videos y entérate de más noticias. ¡Gracias!